¿Vienes? ¿Quién volverá? ¡Tocí, palomón! Palomón, no soñé que pasaba mucho cariño, me toqué el pez, mientras cantaba la piada. ¿Pero qué decís, Lónda? Si estamos en San Carlos Norte, comiendo calor, con humedad, mosquitos, y en el patio ven con vestidos, tan borrachas. Borracha y amor, por favor, palomón. Recuérdense, andá de cerca. Tomamos limones, tomemos jugo de ganadina, bajamos bajo los marbones. ¡Quiero dormir! ¡Pare, comparte, coa! ¡No, gracias! ¡Ya por mí! ¡Guérdense, que salió! ¡Vamos! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡Guérdense, que salió! ¡Mues, gracias! ¡No, gracias! Y ya más de medianoche y yo sin pegar un ojo Y estas pantuflas que me apretan no me dejan caminar tranquila Y pienso en la melonga que me mueve todo el cuerpo Y en ese hombre, ese hombre que me mueve el alma Y cómo me gustaría que me mueva el cuerpo también Abrí, abrí la ventana, varón, dueño de mi corazón ¿Quién es? ¿Quién golpea? ¿Quién molesta? Un corazón enamorado Deseo, deseo, deseo de que con desearlo ya no le alcanza ¿Pero qué dice? Si se despierta su marido Somos venados los dos ¿Pero qué me importa a mi marido que se despierta ese sucio con olor a pata Que lo único que hace es dormir teniendo a la guapa al lado? Hágame un lugar en su corazón y en su cama Mire, guapo Yo respeto mucho a su marido Un hombre guapo Y no es ningún gil para que cualquier macho le ande disfrutando a la mujer Están le sabe Con su permiso Pero, pero no, pero Buenas noches Esperen, pero, pero Buenas noches Pero yo me dejé así Pero ¿Qué se piensa este tipo? ¿Que me va a dejar plantada? ¿Qué este tipo no sabe? En la bilonga Los hombres hacen cola para bailar conmigo Y es que me cierra la ventana Pero ya va a ver Ya va a querer estar con la guapa Y la guapa, pero Guapa, pero ¡Nada! ¡Pero nada! Pero yo lo quiero ¡Yo lo quiero! ¡Este esposo mío que no se me dormía más! ¡Someta, masajito! ¡Mometa, masajito! ¡Te pierdo nada! ¡Por Dios! ¡Qué vida para que se duerma! Pero yo creo que ahora se durmió Y ojalá sea para siempre Las cosas que una tiene que hacer cuando está metida Escucha, hombre Las penas de mi cantar Escucha, hombre Las penas de mi cantar Pero si está cocido ¿Qué coño va a escuchar? Las penas de mi cantar